Y este martes llegó a la ciudad de Sucre el candidato a la presidencia por el movimiento al socialismo, Luis Arce Catacora. En la caravana que tuvo respaldo de su militancia, el presidencial le fue recibido con silbidos, cáscaras de fruta y agua de pescado por vendedoras y otras personas. Pese a rechazo, el candidato aseguró que este incidente era mínimo y se declaró ganador de las elecciones del 18 de octubre. Es absolutamente normal, con tanta gente aclamando a su candidato, es normal que haya reacciones así, pero es la minoría, eso también debe quedar claro. ¡Ganores! ¡Ganores! ¡Ganores!